Estamos en 17 minutos de partido, Defensor y Nacional empatando 0 a 0. Habrá tiro libre sobre la punta izquierda que favorece al conjunto tricolor. Atención porque volverá a poner la pelota rumbo a larga. El conjunto de Defensor Sporting deberá defender el envío de Nacional que volverá a llegar rumbo a su área. Está Polenta para pegarle, está Cándido, está Zavala, tres futbolistas posicionados para levantar al centro. Va Nacional en búsqueda del primero, viene el envío a larga, la sacan con un golpe de cabeza. La va a ir a recibir ahora a la mitad del terreno de juego. La pelota a Lozano, Lozano descargó por izquierda. Envío que viene a largo al área, la paró Fagundes, busca Fagundes, está... ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Fagundes, Fagundes el número 10. Un centro que vino llovido a larga, la encontró, la pelió, sacó el disparo. Venció la resistencia de Dufur y Nacional, merecido con lo que era el trámite del juego. Pasa a ganar el partido en 18 minutos. Uno para el bolso, cero para Defensor Sporting. El tricolor lo pasa por arriba al Violeta y ya está ganando en el Flasini. Estás escuchando fútbol multimedia. Qué horrores en el fondo del Violeta. No sé si se va a terminar chequeando lo que es este gol. Lo cierto es que otra vez Nacional entra como quiere, como Perico por su casa, pidiendo permiso. Ingresa con el balón y ahí a placer, rematando al arco de Dufur. Que nada puede hacer porque está en solitario dos jugadores de Nacional. Uno solo de Defensor. Un desastre en el fondo Violeta. No, y hay que ver, hablábamos de la pasividad defensiva del equipo Violeta. Hay que ver lo que hace Jefferson Quintana que intenta anticipar un pelotazo llovido. Que venía desde el fondo, un centro llovido al área de Defensor Sporting. Trata de anticipar justamente como decíamos ahí el número 14 de Defensor Sporting. Lo hace de mala manera, queda apagando. Aprovecha eso Fagundes. La pelota finalmente le da ahí alrededor del abdomen por ahí. No es mano. Va a hacer gol este de Fagundes que después define de muy buena manera. Se veía venir hace rato a lo concreto al equipo tricolor. Fútbol multimedia por montevideoonline.com. Uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. La pelota que la viene jugando Rodríguez. Ataca Defensor, va para Valiente. Viva el medio. ¡Gol! 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 ¡En contra! ¡Gol! 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 La Defensor Sporting cándido en contra. Cándido en contra el número 6. Presunta es borde sobre el sector izquierdo. Llegó hasta el fondo Valiente. La puso al medio. Y al querer despejar cándido, la terminó metiendo en su propio arco. Encuentra el empate. Defensor no lo puede creer. Cándido no lo puede creer. Gutiérrez. En 39 minutos. Empata de Violeta. El juego 1-1. Estás escuchando Fútbol y Multimedia. Sí, sin merecerlo Defensor Sporting. Llega hasta el fondo de la línea para que Valiente sacara ese pase rastrero. Balboa la intentara empujar. Y cándido, entre la pelea de sacarla o no, la metió más adentro. Y decreta lo que es el empate de manera parcial. Para nada merecido de parte de Defensor Sporting. Pero encontró el empate. Agua en el desierto. Realmente para estos Violeta, que esperan por lo menos, animarse para la segunda parte. Y bueno, la suerte que no tuvo Defensor Sporting en otros partidos antes nacional. La tiene la tarde de hoy. Cuando Gutiérrez sonreía, cuando estaba muy tranquilo. Incluso cuando cándido estaba teniendo de las noches más tranquilas. Desde que es titular en el equipo tricolor. Bueno, se encarga el propio lateral izquierdo de arruinarse la tarde. Comete un autogol increíble. Y pone el 1-1 parcial en el Francini. Cuando claramente estaba en grandes problemas este equipo Violeta. Bueno, lo soluciona el propio Nacional que se hace un gol en contra. Fútbol Multimedia por Montevideo Online.com. Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Bueno, y lo festeja Peñarol. Que va atrás. Va a llegar a los píos de Lozano. Lozano se apoya ahora con Polenta. Polenta va a buscar la pelota en zona defensiva. Viene el balón para que sea controlado por Boca Negra. Boca Negra juega el árido. Envío en profundidad. Pelota que viene al área. El arquero se queda con la pelota cuando ahora queda sentido. Cobra penal. Cobra penal. Atención porque cobra penal González. Cayó dentro del área. Sí, el futbolista de Nacional. Cayó dentro del área el hombre tricolor. Zavala cuando fue a buscar la pelota. Termina cobrando penal el árbitro. Penal favorable al tricolor. Sí, señor. Cobra Leodán González ahí. Penal a favor del equipo tricolor. ¿Y qué quiere que le diga para mí? Hay un toque. Sí, hay un toque de Quintana en la cara de Zavala. Que es el jugador que viene por detrás de él. Pero no lo viene mirando claramente. El jugador defensor Sporting venía midiendo el balón para rechazar. La mano sí impacta contra la cara de Diego Zavala. Penalito lo que cobra acá Leodán González. Y es una pena. No hay penales ni penalitos. Para mí son todos penales y punto. Un remate bastante raro el que fue ahí. Porque en realidad el jugador de Defensor Sporting no viene mirando cómo viene el jugador de Nacional. Y él se choca contra el brazo. Se está chequeando obviamente. Se va a tener que mirar esta jugada. Pero por ahora parece todo que sube a penal. Mecánica, alineación, balanceo, cambio de aceite. Todo eso en Gomería, Juanico. Tenemos gran variedad de servicios para tu auto. Confía a tu vehículo. A lo mejor dice. Estamos en Juanico 37-32. Y Camino Maldonado 54-61. Bueno, parece que se va a ejecutar nomás. El penal va a dar la orden a la Rutra. Va a dar la orden a la Rutra. La va a dar Lodán González. Le va a pegar Ramírez. Va a llegar la ejecución del número 11. Va a Nacional con el segundo. Viene el Colón. ¡Gol! 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 De Nacional, el colo. El colo, Juan Ignacio Ramírez. Muy bien pateado contra la punta izquierda. Se volcó a la derecha de Fur. Y con un penal polémico Nacional pasa a ganar nuevamente en el Francini. Dos para el bolso. Uno para Defensor. Nacional quiere dar pelea por la apertura. Estás escuchando Fútbol Multimedia. Y con la especialidad de la casa. Con la especialidad de Juan Ignacio Ramírez. El tiro penal. Muy bien rematado por el número 11. Tricolor arriba. Inatajable para Bufur que iba para el otro sector. Y era un penalito porque existió el contacto. Para mí, sí, termina siendo penal. Pero la verdad que cuenta con una mala suerte enorme. Quintana que ya falló en el primer gol. Ahora comete este tiro penal. Pero es justo con el trámite del partido. Quizás no con el momento. La victoria parcial de Nacional. Sí, la verdad que fue una jugada media rara. Había que revisarla varias veces. Poco le importó al Colo Ramírez. Gol de Nacional. Se puso en ganancia. Y otra vez en desventaja a Defensor Sporting. Que le va a costar muchísimo encontrar el gol para buscar el empate. Fútbol Multimedia por Montevideo Online.com. Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Estamos en 9 minutos. 05-89. El balón que lo va tomando Quintana en la mitad de la cancha. La tiene Quintana. Jugaron hacia adelante. Mueve la pelota. El conjunto de Defensor viene pintado. En vivo al medio. La sacaron. Le va a quedar ahora a Escoto. Escoto la mete al segundo palo. Pelotazo largo de Escoto. Corre por la pelota. Allí Defensor Sporting la busca valiente. Valiente se apoya atrás. Mira el centro al área. Vale en vivo. Golpe de cabeza. ¡Gol! 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 Defensor Sporting Barcia. Barcia el número 22. Y la inexorable ley del ex. El recién ingresado. Le convierte a Nacional. Aparece Barcia. Que quiere ser el verdugo tricolor en esta noche. Pon el 2 a 2. Y le está dando el campeonato apertura. ¡Pallarola! Estás escuchando a Fútbol Multimedia. De qué manera salta solo Barcia. Porque nadie lo marcaba. Se eleva más que todos. Llega a la pelota y decreta lo que es el empate recién ingresado. Barcia. Para darle otro color a los minutos restantes de este partido. Lindo partido de Francini. 2 a 2. Revivió Violeta. El horror defensivo de Nacional. Vino el centro del ojito. Rodríguez con pierna derecha. La metió en el área entre Cándido y Polenta. Solo. Solo. Tan solo como recientemente ingresado. Justamente Leandro Barcia. Que creo que ni él se dio cuenta que estaba tan solo. Convirtió con un cabezazo letal al medio. No pudo hacer nada. Y Roger que quedó totalmente incrédulo. Al ver la pasividad de su defensa. Empata el partido. Defensor con lo estaba. No pasaba nada en el Francini. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com. Uy la gran cadena de emisoras en el interior del país. Señoras y señores.